Actualmente lo que está pasando es que en nuestro lenguaje nacional, que está basado en el tagalo, hay más palabras españolas que palabras malayas, vamos a decir. Si usted escucha, por ejemplo, en la televisión, un programa en el tagalo, pues comprenderá, oirá, vamos a decir, palabras, muchas palabras en español. Pero el español talmente, como lenguaje, el uso se limita a familias, a algunos acontecimientos sociales. Entonces, ahora estamos haciendo un esfuerzo, como ustedes ya saben, han mencionado en la crónica de Manila. Creo que esto ha revivido, hasta un cierto punto, el interés nacional ha facilitado el diálogo entre los hispanistas y no hispanistas. Y han llevado a superficie lo que estaba escondido entonces, ya antes. Parece que las encuestas informales van revelando cifras que son interesantes. Parece que hay más de lo que se pensaba, de familias que todavía mantienen, lo hablan, de una forma u otra. Entonces, ¿el suplemento este en español ha avivado el interés en...? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero hay que adelantar esto. Bueno, lo que pasó aquí es que aquella ley que impuso la enseñanza de español compulsoria fue contraproductiva, contraproducente. Y todavía estamos tratando de recobrar la... del efecto negativo de aquella ley. Pero yo creo que con la propia... Si tomamos pasos inteligentes y bien concebidos, pues esto revivirá mucho el español. La televisión española tiene que mejorarse. No sé por qué tiene que limitarse a una hora y media por la noche. Yo no sé por qué... yo no conozco el que lo maneja. No sé cómo está regentado eso. Pero no ha habido realmente... No ha habido tanta influencia de los musulmanes o del árabe en Filipinas como en español, ¿no? Con excepción de las... de las regiones musulmanas del sur, que son pequeñas. Y con excepción de las influencias indirectas por el español, ¿no? Ya, claro. El árabe como lenguaje no ha tenido... No ha tenido... ni como cultura tampoco ha tenido influencia aquí. Sí, con excepción de... otra vez, de las regiones... De las regiones del sur, ¿no? Sí. Lo que está pasando es que tenemos ahora en la Arabia Saudita y en otros países del Medio Oriente... a casi tres cuartos de millones de filipinos trabajando, yendo y viniendo, absorbiendo un poco de la cultura de los árabes. Y eso equivale a un aumento, vamos a decir, en la influencia de la cultura de los árabes aquí. Aunque, claro, no vienen hablándolo cuando regresan, pero sí con conocimiento, algún conocimiento de la cultura de aquella región. Y también con la política del gobierno filipino de reconciliación, de reconocimiento de lo que se llaman las culturas de las comunidades minoritarias. Sí. Pues, eso también va a aumentar un poco. Pero, tal como está, no, yo no veo que va a ser muy... de mucha sustancia realmente. Los inmigrantes filipinos en Arabia, ¿se quedan allí o retornan? Algunos... algunos se quedan, van y vienen, ¿no? Retornan... Algunos se llevan a sus familias, estudian allí. En la verdad, en Arabia Saudita, hay dos colegios filipinos. ¿Ah, sí? Sí. Para niños y jóvenes filipinos, de los que trabajan aquí. ¿Mantenidos por el gobierno filipino, claro? No, no, son colegios privados. Ah, colegios privados. Permitidos por el gobierno de Arabia Saudita, para el bien de los trabajadores. Creo que esto se hace también para otras nacionalidades de otros países. ¿Cuándo usted cree que el español, digamos, bajó cuantitativamente en su empleo aquí en Filipinas? ¿Súbre qué? Después de la guerra. Bueno, lo que pasó... esto es lo que pasó. Bueno, el ELI, claro, se educó en los colegios en español y toda la literatura de la revolución contra España fue en español. Español muy elegante en algunas partes. Y vinieron los norteamericanos y empezaron una política de americanización y angliciación, ¿no? Es decir, y en dos enelaciones. Pues... Especialmente cuando la... Bueno, la vuelta que vino con la guerra. Pues desapareció. Lo que se quedaba se disminuyó tanto que después de la guerra los periódicos que se publicaban diarios, teníamos tres, por lo menos, en Manila, pues ya no publicaron ni una pequeña... Yo creo que es... Sí, diario, pero después se quedó semanal y después desapareció. Voz de Manila. Al contrario, por ejemplo, en Puerto Rico. En Puerto Rico se cedió a los norteamericanos en el mismo tratado de París de 1898. Y allí también empezaron esta campaña los americanos. Pero hasta ahora los puertorriqueños lo hablan por todas partes. No solamente en familias, sino en las calles. ¿Por qué? Porque son mestizos. La mayor parte. ¿Y no fue también a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando disminuyó también tremendamente el uso de español en Filipinas? Sí, yo digo que la revuelta aquella que ocurrió en la sociedad filipina por la ocupación aponesa y todo eso. Pero aunque no hubiese ocurrido la guerra, eventualmente hubiese pasado lo que ha pasado. hubiese tardado un poco más. Pero la atrición, vamos a decir, de la campaña norteamericana, pues tenía que tener sus efectos. Y eso es lo que pasó. ¿En los colegios se enseñaban inglés solo? ¿Era obligatorio? En Filipinas, aquí sí. Hasta cierto punto que en nuestro colegio de los jesuitas estaba prohibido hablar tagalo y también español, aunque se enseñaba el español como asignatura. Teníamos que hablar enteramente en inglés. Bueno, de esta manera pudimos adquirir un inglés bastante bueno. Excelente. Pero eso demuestra. Los jesuitas españoles se quedaron aquí, aún bajo la bandera española, hasta 1920, 21. como cuerpo identificable de jesuitas. Entonces, regresaron a España y vinieron norteamericanos. Yo entré cuando ya estaba bajo los jesuitas norteamericanas. Y, como dicen en inglés, they taught English with a vengeance. Enseñaron el inglés con venganza. Porque prohibieron todo. Entonces, esto pasaba también en las escuelas públicas, aunque no tan, 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 rigurosamente. Y, como dicen en inglés,